Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Médicos en Pinal de Río venden medicamentos en consultorios ante déficit en las farmacias. La medida dispuesta por las autoridades en la provincia occidental implica que la venta de medicamentos se realice en los consultorios de los médicos de familia, mientras que se mantenga el déficit de medicamento generalizado en el país. Cuba acusa a la UE de actuar con doble rasero por condenar sentencias del 11 de julio, aunque la Constitución cubana reconoce el derecho de manifestación. El uso de estos procedimientos judiciales y sentencias niegan a los ciudadanos cubanos el derecho a expresar sus opiniones pacíficamente y a exigir cambios. El derecho a disintir y a manifestarse debería ser garantizado y protegido en Cuba, señala la UE en su declaración. Venta de lanchas en ferretería de La Habana desata euforia. Cambio caza por un kit de pesca. El anuncio de la apertura de una ferretería de productos náuticos en La Habana, que incluyen sus ofertas, la venta de lanchas de motor y otros accesorios. Desató una locura en redes sociales, donde decenas de cubanos no disimularon sus ganas de ir a pescar o de pasear en bote. Ahí hay un todo incluido. Botiquín, salvavidas y hasta neverita para ir todo el viaje tomando cerveza. Uf, ¿qué más se puede pedir? Escribió un internauta en la marea de chistes que generó la noticia. Escasez de aceite en Cuba se debe a mala distribución, según funcionarios de refinadora. Los cubanos vuelven a sentir en sus cocinas la escasez de aceite y aunque pudieran pensar que su ausencia se debe a una insuficiencia productiva o baja importación, un reportaje del medio oficialista Radio Revolución indica lo contrario. Cuba Debate propone recetas a base de palmito de plátano. A pesar de las críticas de los internautas cubanos a la columna Sabor y Tradición de Cuba Debate, el portal oficialista sigue publicando semanalmente recetas de cocina en medio de la grave escasez de alimentos que sufre la gente en Cuba. En medio de la profunda crisis, la FAO elogia el sistema agroalimentario de Cuba. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, no se ha enterado de la escasez de alimentos que padece el pueblo de Cuba porque no se cansan de elogiar al régimen castrista por sus políticas en materia de alimentación. Marcelo Resende, representante de la FAO en la isla, dijo que el gobierno cubano promueve transformaciones de los sistemas agroalimentarios pero se olvidó que el pueblo prácticamente debe de hacer magia para conseguir que poner en la mesa cada día. El gobierno cubano desmintió que los menores de 40 años no puedan solicitar la confección de pasaporte para salir del país, rumor que desde hace algunas semanas circula en redes sociales. Oficiales impiden a Camila Rodríguez asistir al policlínico tras más de 10 días de arresto domiciliario. Insisto en que necesito acceder a servicios de salud. Me niego a ser llevada en una patrulla policial. No soy delincuente, no soy criminal. No he cometido delito alguno. Mis dos opciones sin embargo fueron, o subes a tu casa o te conduzco a la unidad, relató la joven. La madre cubana Laira Rodríguez denuncia a través de las redes sociales que su hija murió por negligencia médica en Santiago de Cuba. La madre cubana contó que su hija luchó por su vida durante tres horas, mientras estaba convulsionando y en todo ese tiempo no apareció una ambulancia, a pesar de las constantes llamadas que hizo la familia, pero nunca le respondieron. Como esta denuncia, son cientos en las redes sociales. Cada vez más es común que cubanos mueran esperando atención médica y esperando de una ambulancia, a pesar de que el régimen asegura que Cuba es una potencia médica. Pero la realidad es que los cubanos padecen por falta de recursos, de personal y recursos en los centros de sistema de salud de la isla. Con lágrimas en los ojos, una madre cubana con tres pequeños clama que el régimen le ofrezca una solución ante su falta de vivienda. En un video publicado por el medio independiente Cubanet, la mujer cuenta que la estafa se la hizo una militar, quien era capitana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ya que vendió una casa y a ella le hicieron un decomiso por el cual quedó en la calle. La madre cubana reveló que necesita una solución a su falta de vivienda, ya que los más afectados son sus tres hijos, uno de ellos con una incapacidad intelectual. Reggaetonero cubano Ovi tras salir de la cárcel El reggaetonero cubano Ovi Crespo, conocido por su nombre artístico Ovi, ofreció unas cortas declaraciones este pasado miércoles tras salir de la cárcel, donde se encontraba desde mediados de marzo por una denuncia de violencia doméstica interpuesta por su pareja y madre de su bebé. Su salida bajo fianza se retrasó debido a otro caso que tenía abierto desde diciembre tras protagonizar una pelea en Miami con otro artista y sacar un arma de fuego.